¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Acá Federico Maccay, bienvenidos a un nuevo video, papá. A esos que reaccionamos a música, descubriendo música, descubriendo todo, descubriendo el mundo, descubriendo el under, descubriendo lo de arriba, lo de abajo, ya tú sabes, con trabajo, esfuerzo. Ando enganchado mucho al tema de la Gaby Ferreira. Tú sí, recomendación acá que quiero dar. Y otra recomendación que quiero dar, pero esto no lo escuché todavía, es de Breakdex, hermano, es un brother, es un hermano mío, un colega, un colega que es un activista más que un artista. Que también me gusta mucho eso, amigos, que tenemos que priorizar a los activistas, las personas que se la juegan por el mundo del urbano, por el mundo del arte. Es muy importante que estén, amigos, porque, por ejemplo, Breakdex lo que hace también, además de hacer sesiones, Like Visa Rap, produce artistas, los invita a grabar y también hace eventos. Ya a mí me invitó, yo canté en un evento de él. También llevó a Kid Mesh, que es otro artista, espero estar diciendo bien el nombre, por favor, que llevó a artistas argentinos allá para Santa Cruz. La verdad es que admirable todo eso, por eso yo de acá aplaudo. Y por eso vamos a reaccionar a la nueva entrega de Breakdex, activista del género urbano ahí en Santa Cruz, Santa Pue. Argentina, Bolivia, Unidos, Forever, hermano. Vamos a escuchar acá Breakdex, Bermúdez, Trash y Cali B. Por lo que tengo entendido, Bermúdez, Trash, perdonen ahí, acá está el título, es un venezolano que vive en Argentina y que ha pasado por Bolivia. Pero bueno, Cali B ya lo conozco, saludos para Cali B. Ahí hemos ranchado, hemos compartido con Cali B. Una gran persona, un buen ser humano, la verdad. Vamos a escuchar la canción, se llama No Saben. Vamos a ver qué va la letra, vamos a analizar este track. Mirá, ahora que tenemos placa de video, reaccionamos en 4K, papi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a darle. A ver. Bueno, ¿qué se viene? Me parece que presumí un poco el 4K, pero me olvidé que estoy grabando el video. Lo voy a bajar. Fede Macay está loco, chicos. No le hagan caso. Suscribite al canal de YouTube. Ahí está. No saben. Ah, están buenos. Claro, claro. Esto es Buenos Aires, Argentina, brother. Este es Bermúdez. ¡Ey! ¡Ey! Si yo grabo es pa' dar el ejemplo Cuando a mí me invitan a un feed Siempre doy el ejemplo Siempre, cada vez que a vos te toque colaborar en un feed Colaborar, colaborar, no sé lo que Colaborar en un feed Siempre da el ejemplo, da lo máximo de vos Ahí es cuando tenés que dar el máximo como artista Cuando a vos te invitan a un tema Vos en un tema tuyo, de última si la querés flojear, flojeala Pero en el feed nunca, brother Ahí hay que demostrar el 300% del power Tengo a tu mujer haciéndome trenzas ¡Durísimo! Me imagina a la guacha haciéndole trenzas, ¿viste? Las dreads, las cocidas, ¿no? ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! Vos... Ey, es hasta... Es hasta... Hasta buen insulto Vos callate que tengo a tu guacha haciéndome las trenzas Los fines de semana me las va a hacer Los viernes cae a casa a las 6 de la tarde Y se me pone a hacer a las trenzas Me sienta ahí en la sillita y se me pone a coser las trenzas ¡Qué batís! ¡Qué batís! Tengo a tu mujer haciéndome trenzas Yeah, yeah Como KK en la prensa Como K-Flock no se piensa Hago tiempo si me toca Pero nunca con la pieza Mi abogado está necio No quieren sacarme ya si estoy preso Hago la pieza, no me llevo de eso Pal de panas en ese proceso Veo que... Que están... Que están nombrando al abogado Varias veces Ya van dos barras nombrando al abogado ¿Habrá tenido algún problema legal este muchacho? Por eso debe estar hablando de esto No estoy comprendiendo igual Porque capaz que debe ser un asunto privado No sé Pero estaría bueno tener esa data, ¿no? ¿De qué pasó? No se piensa Hago tiempo si me toca Pero nunca con la pieza Mi abogado está necio No quieren sacarme ya si estoy preso Hago la pieza, no me llevo de eso Pal de panas en ese proceso Es culpa mía por meterle tanto Se les acabó el salto Yo no cuento por respaldo Por ahí quédame en mi cuarto Se puede filtrarme Eso es por tomadero Eso es por tomadero, mirá Cuarto Se puede filtrarme Y quédame algo Se pa' coger este pasazo de abajo Todos me llores buscando trabajo Ustedes nunca hacen lo que yo hago Debo líos para el mundo entero Dejen los estudios Me enfoquen dinero Aunque me falten mucho Yo sé lo que quiero No compitan loco Que estoy casero ¡Ey! ¡RUN, RUN, RUN! Es que tú no ves Se la pista, vuelo Mami Flow, es peces Quieren copiar No lo pueden ni hacer En mi cuello Brillo sin te... ¡Chu! ¡Ah, boludo! El Cali Vía, amigo Aparte, al Cali Yo lo reacciono a Cali Desde hace tres años, boludo Tipo, hay reacciones A temas de Cali En mi canal Hace tres años También hay 1600 videos En mi canal de YouTube Anda a encontrarlas Tipo, igual si pones Federico Meca, reacción Cali V Te deben aparecer los temas Amigo, Cali Vía Ha tenido una evolución tremenda Tipo ¡Tremenda! Mirá, ahí apareció Break Deck Y sí Porque pagamos un par de P Pagamos un par de P A la policía corrupta Le pagamos un par de P Y salimos 500 bolivianos Salí 300 bolivianos Salí Che, tengo 200 Bueno Quédate dos horitas más En la celda Y después salimos Así que tranquilo Papi, ya tú sabes Making moves Making moves In the shadows Making moves In the shadows Haciendo movimientos En las sombras Tiene que ser Me encanta Amigo, me encanta Por ejemplo Este plano Trash ¿Entendés? Trash Porque es drill Esto es drill Drill, trap ¿Entendés? Creo que por ahí Nos olvidamos de que el trap Y el drill Estoy hablando de la estética del video Estoy hablando Nos olvidamos que el trap Y el drill Vienen de los barrios bajos De los barrios más carenciados O sea A lo que quiero llegar Es que La estética que estén en una pared Que la pared esté llena de humedad Toda reventada Mal pintada Me parece perfecto ¿Entendés? Porque Se perdió mucho Ese trap Ese trap duro Pesado Hablando de cosas pesadas Se ha perdido mucho Por llevar el trap Al comercio Al cantadito Al pipiripipipi Al que te pongo la modelito Y salgo todo pintadito Maquilladito Todo sexy Y no olvidamos Que el trap Viene de De la trap Shit De la trap house De Atlanta New York Estados Unidos De ese move Y está bueno Que tenga esa estética Porque los pibes Ahí tranquilamente Podrían haber filmado el video En cualquier lado amigo Tranquilamente Podrían haber filmado el video En una pared que no esté así ¿Entendés? Pero obviamente se dan cuenta De que Queda Ricky Para el video Mostrar un poco de trash Para los que no saben La palabra trash Significa basura ¿Cuál es el video? Dejarle manchado el outfit sport. Eh, bien, ahí. Eh, loco, el venezolano re hablando re argentino. Par de caretas por el barrio. No creo que caretas sea una jerga venezolana. A careta, nosotros le decimos a una persona falsa, a una persona doble cara, en Argentina se le dice careta. Vos sos un careta. Cuando vos sos un falso, vos sos una persona feca, una persona doble cara, que dice una cosa y hace otra. Eso es un careta. Y que el venezolano que está residiendo en Argentina seguramente esa jerga la aprendió ahí. Necesario par de caletas por el barrio. Los sapos no se identifican, sigo buscando. Yo no veo a los lados y le vamos a dar corpado. Dieron de todo, pero ninguno se movió. Solo estoy con dos, pero yo solo lo partí. Uno sabe lo que es surgir, buscarse el deal. A ninguno vi que pueda frenar aquí. Yo no cuento con respaldo. Siempre filmame y quédame algo. Siempre coge este pasazo de abajo. Todos me llores buscando trabajo. Usted no va a hacer lo que ahora yo hago. Hola. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué buena toma es, amigo. Qué buena toma de video, amigo. Se ve espectacular. Tremenda. Tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. En un estacionamiento. Qué piola quedan los videos en el estacionamiento, ¿no? Y vos estás en el estacionamiento y el lugar es más random, tipo, y... Muy bueno. Hay mucho laburo acá, aparte. Eso es admirable también. Porque hacer una conecta así, amigos, tipo, mandar la voz de acá para allá, mezclar, organizar, que haces las tomas acá, que haces las tomas allá, ¿entendés? Tipo, todo eso es un re laburo, amigo. Y nada, yo repito, obviamente que voy a dejar mi like, voy a dejar mi comentario, voy a dejar un segundo el micro acá. Ustedes saben que cambié todo el setup y tengo que comprarme un pie de micrófono nuevo. Vamos a comentar. Muy buena conexión, mi hermano. Sigue activando el género urbano por todo Bolivia. Hashtag ranchada army. Y un corazón. Comentamos. Dejamos nuestro comentario positivo, papi, ya tú sabes. Ey, hermanos. Repito, ¿eh? Repito, repito. Muchachos, valoremos a los activistas, valoremos a los organizadores de eventos, valoremos a productores y a gente como Breakdex. Yo iba a tener una sesión con Break, pero grabamos un tema y la verdad que sentí que no di el 100% en la canción y le dije, no, pará. Vamos a hacer otro, le dije. Y acá, pará, porque yo sé que Break la va a ver a la reacción. Hermano, nos debemos un tema. Contame para algún proyecto tuyo que me gusta mucho lo que haces. Y acá estamos activos. Papi, tú sabes. Espero que les haya gustado el video. Saben que estamos ahí reaccionando. Si querés que reaccione a algún tema, dejá comentario ahí abajo, ahí tirá la data, tirá la data, tirá la data de algo nuevo, de algo nuevo. No importa si tiene un millón de vistas, si tiene 10, 20, eso no nos importa a nosotros. A nosotros nos importa conocer talentos, activistas, movimientos. Eso es lo que importa. Eso. Hacer conectas. Para eso se hizo este canal. Para eso se hizo este canal. Yo sé que todo el mundo está diciendo, Fede, ¿cuándo los blogs? ¿Cuándo los blogs? ¿Cuándo los blogs? Este canal, ¿sabes cómo se pegó? Estuvo reaccionando a los artistas del underground. Y más que nada de Bolivia. Y también pegamos reacciones a Perú, a Argentina también, pero hay que admitir que con Bolivia se fue todo de control. Así que, como ese fue el principio del canal, en el cual empezó a explotar, yo voy a seguir con esas raíces y esos inicios. Quiero que lo sepan. Así que, recoméndame ahí abajo en los comentarios algo que valga la pena. Que diga, Yeah, That's it. Nos vemos en un próximo video. Goodbye, my brothers.